Hola Youngs, ¿cómo estáis? Estamos aquí en el Hotel B de Barcelona porque hoy un grupo que nunca nos deja indiferentes, vienen a presentar su nuevo EP. Nancy Regan, Nancy Travesti, Nancy Oh y Nancy Anoréxica. Amigas. ¿Por qué amigas? Porque es la palabra que más utilizamos las nanzis en nuestro día a día. Es como, hola amiga, ¿qué tal estás? Amiga, ¿qué haces? Amiga, bájate a casa y nos tomamos unas cervezas. Entonces, la palabra amigas la utilizamos mucho y además es muy bueno tener amigas de verdad cerca porque son las que te ponen en tu sitio. Y porque yo creo que la gente que te importa es la gente con la que te enfadas, con la gente que discutes. A ver quién baja por comida. Pedro, ¿cómo fue esa inspiración de hay que montar un grupo sea como sea? Yo siempre había querido ser una rockstar y pensé, ¿qué mejor rockstar que Mario? Entonces, pensé que ella tenía que ser cantante y las demás teníamos que ser cada una pues el instrumento que quisiéramos. El que más... Claro, no, es verdad, sí. Está muy bien explicado, pero que si no llegase por Juan Pedro no hubiéramos dado el paso de hacer este grupo. Y ahora miras para atrás y dices, joder, llevamos 10 años. Somos amigas para siempre. Fue muy real el que apareciera mi suegra y su amiga Pilar y mi tía abuela Dolores, que es norteamericana, con 84 años acaba de hacer norteamericana. Me parecía una cosa genial. Y surgió porque nos teníamos que ir de vacaciones. Al día siguiente, porque teníamos Semana Santa, que habíamos alquilado una casa en la sierra, Villacarina, y lo portamos muy bien. Y además tenían miedo de ver si lo íbamos a dejar destrozada la casa. Y después Villacarina dio las gracias diciendo que no había visto gente tan educada como nosotros. Porque somos muy educados, a pesar de que nos veáis como muy alocados y demás, pero el sentido común rige nuestra vida, que creo que es lo que te salva. A veces, no, porque también hay que perder el sentido común. Yo quiero, lo perdemos, hay que... Niño, el micrófono, hija. Y ha quedado eso y ha quedado pues una cosa como muy sencillita y sobre todo una cosa que no es nada pretenciosa. Porque las nazis no somos pretenciosas para nada. Es decir, nunca pretendimos hacer un grupo y pretender llegar a ser número uno o vender y tal y cual o estar ahí. Lo que ocurre, que si pasa... Claro. Me encanta, estamos encantados. Además, ahora que dices me encanta, no tiene nada que ver con amigas. Este rollo, este cambio... A ver, lo fácil hubiera sido volver a repetir un me encanta porque ha sido la canción que más proyección nos ha dado. Pero a nosotros nos gusta más el pop rock de toda la vida. Nos gustan más las canciones ramonianas, garajeras o rockeras, y a la vez melódica, que no el chunda chunda, que el chunda chunda nos divierte y nos viene bien, porque a las nazis nos viene bien todo. Todo. Todo nos viene bien. Por eso, pase lo que pase, nos viene bien todo. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas... También es muy importante que somos amigas. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque, aparte del grupo, estamos en el día a día conectadas siempre, ¿sabes? O nos llamamos, o quedamos, o salimos... Si coges el teléfono, guapa, porque a veces no lo coges. Pero eso son las amigas. A veces te cogen, y a veces no te cogen. ¿Y cómo llaman las amigas esto de las redes sociales? A mí las redes sociales me parecen fatal. Mira, me estoy hasta el coño de Facebook y de Twitter. Solamente somos fans de Instagram. Nos gustan las redes sociales, porque las redes sociales significa avance, significa progreso. Y las nazis estamos a favor del progreso. A mí me gusta. Al final nos peleamos las nazis con las totes. Me encanta la canción número 2. Te doy un consejo, tápate el conejo. Pues claro. Me quedo loco cuando anoche me pongo a escuchar la canción y, además, escucho a Paca la piraña y todo el... La piraña y la falsa cirujana. La falsa cirujana, todo el entorno de La Veneno. Claro, es que viene de ahí. A ver, La Veneno es lo más grande que ha dado este país en muchísimo tiempo. La Veneno es una mujer muy grande. ¿Y qué ha pasado? Que esa frase de, tápate el conejo, lo dijo ella. A una ordena en el Mississippi. Y nosotros, en todo momento, cuando vemos gente que no nos interesa, es, anda, tápate el conejo. Con lo cual, yo pido un fuerte aplauso. Para mí, no. Para Veneno, para Veneno y para la falsa la cirujana y para Paca la piraña y concha la ermitaña. Porque son maravillosas. Y ojalá todas ellas... Bueno, y Carmen de Mairena. Ojalá todas tendrían que tener un programa de televisión. Yo no sé lo que hacen los dirigentes de este país. Bueno, yo les pondría... Bueno, un partido político tuvo Carmen de Mairena, que yo iba a votar. Lo que pasa es que como yo no sé... Era solo por las elecciones catalanas, ¿no? Entonces, qué pena. Fíjate, me hubiera gustado ser catalán solamente para ver... Carmen de Mairena. Queremos copiar lo que nos gusta, que son nuestras influencias, que van desde lo más selecto y lo más intenso a lo más cutre y serie B del mundo. Y creo que esto es lo que hace que sea un grupo muy plural y que llegue a todo el mundo. Mi hermana está fascinada con el uso que haces tú del Triángulo. ¡Ah, qué gusta! ¿De dónde viene esto del Triángulo? En lo del Triángulo viene... Siempre lo he dicho. Yo un día, cuando era jovencita, vi Cry Baby y vi a Tracy Lords en aquella banda tan maravillosa, Rockabilly, que actuaban y dije yo de mayor quiero ser Tracy Lords y quiero tocar el Triángulo en un grupo. Mira cómo tengo las manos porque a veces me corto porque tengo que ir con un destornillador porque los palos del Triángulo más de una vez los he partido. ¿Os veamos a ver algún reality próximamente? Ojalá, 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 ojalá. Y es verdad, es lo que digo siempre, me encantaría porque es cierto que gracias al programa Alaska y Mario, a las nazis, se nos ha conocido mucho más y sobre todo que es que nos lo pasamos muy bien grabándolo porque en el fondo es poner una cámara a lo que haces en tu día a día. Y nuestro día a día es muy divertido, para lo bueno y para lo malo. Me gustaría que firmarais para nuestros lectores el EP, el mini álbum, en este caso de 5 canciones fantásticas que habéis sacado y que lo vamos a sortear. Entonces, estoy seguro que nuestros lectores Young van a agradecer vuestro autógrafo y vuestra dedicatoria. Pues en medio, ¿no? No voy a poner como no sé quién va a ganar, no sé si va a ser chico o chica, pero seguro que va a ser amiga, entonces voy a poner besos, amiga. Otra bestia. Y vamos a poner así. Es verdad, los travestis nos vienen muy bien también, nos gusta mucho. Que todo nos viene bien. Tendríamos que hacer... Nos viene todo bien. Nos viene todo bien. Acabamos de hacer una canción ahora que ella va a decir, nos viene todo bien. Pero yo te digo que un consejo, tápate el conejo, va a ser una frase que se va a poner muy de moda, ¿eh? Yo también lo veo. Sí. Hombre, es un poquito ordinario, pero bueno. Es muy ordinario, pero muy recurrente. Cuando alguien te toca las pelotas y dices, mira, ¿sabes qué te digo? Un consejo, tápate el conejo y ya está. Ya se acabó la discusión. Porque todas tienen conejo. Amigas. Eh, bueno, bueno. Última, última pregunta. Ya, mi amor, estamos muy cansadas ya, cariño. Llevamos toda la tarde contigo. Hay más periodistas. Estamos como Rosa Benito. Queremos descansar de ti. Quiero dar un consejo. No, no, no. ¿Me haces hueco en las nansis? ¡Que no! ¡Vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya!